¿Qué tal estáis mis gatitos bonitos, pequeñitos, chiquititos, diminutos, minúsculos, prácticamente imperceptibles, así en plujo humano, chiquitos, bebés? Espero que bien, contentos, correctos, teniendo un día espectacular. Hoy os vengo a traer un nuevo vídeo para el canal de Benijugoso, que efectivamente llevan dos vídeos grabados seguidos, porque es que ayer hice un torneo de Fortnite en directo y no jugué al Clash Royale y nos quería dejar sin vídeo, y la verdad es que del torneo pues lo único que se podría apreciar era yo sujetando columnas de casas. Así que bueno, dicho esto, íbamos a estar jugando con el mazo de todo aéreo para celebrar el nerfeo al Fénix, que como bien sabéis, el Saboso hablaba hasta el momento, pues era una carta que era prácticamente inútil, inservible, prácticamente pues no se podía hacer nada con él, ya que estaba todo repleto y absolutamente lleno de Fénixes. Es por eso que me he creado el mazo de todo aéreo más flechas, porque, pues imagínate que me sale un lanzalardos y me lo mata todo, pues estaría medio feo, y en este caso no he incluido al Fénix, sino que he incluido todas las cartas que el Fénix era capaz de reventar prácticamente el megasbirro, la horda, los esbirros, los murciélagos y los dos dragoncitos junto al Saboso hablaba. Entonces, a ver, estoy jugando en el modo Liga y estoy de momento en Maestros 1, perdón, en Maestros en... Joder, ¿cómo se llama en el rango este? Bueno, lo estáis viendo, en Liga 4, ¿vale? Que nunca, nunca me sé los nombres, creo que es Maestros, ¿eh? Pero bueno, la cuestión, no sé si aquí ya esté jugando la gente de forma ahí super pro y bien adecuada, pero tengo confianza en que no vaya a ser así, que podemos pegarles una paliza a todos ellos con nuestro macito de Saboso Lava, en el cual tengo mucha fe. Y por cierto, esto lo he comentado ya en varias ocasiones, pero ¿no os parece que nos quita un poquito el momento de creernos especiales el hecho de que todo el mundo tenga la torre esa navideña del Montapuerco? A ver, que yo sé que todo el mundo tiene que tener derecho a tener algo gratis y que es algo para todo el mundo, pero es que todo el mundo llevamos la misma torre navideña del Montapuerquito con su jersey y sus cosas y de verdad que me hace sentir como si fuéramos todos lo mismo. Pero bueno, vamos a comenzar, creo que aquí tumbando torre, porque el rival ha empezado un poquitito loco con su arquero mágico más élites y por supuesto que el Montapuercos. Y a ver, por suerte no nos ha defendido de forma correcta, porque fíjate tú que ahí estoy viendo el mago, el arquero y la pandilla, que la pandilla no es como una gran carta, ¿vale? Para defenderse a Huesos de Lava, claro que no, pero el tema del arquero y del mago quizás sí que nos puede llegar a molestar bastante más. Así que bueno, no es un mal comienzo de partida, lo que pasa que el pequeño problema de este mazo es que quizá la rotación no sea la más veloz del mundo y por cierto, os podéis creer que aún no he llegado a probar la Horda de Esbirros, la nueva Horda de Esbirros que ya sabéis que pega mucho más fuerte y aparece súper dispersa, bueno, los Esbirros también pegan mucho más fuerte, pero obviamente en la Horda que son seis, pues se notará mucho más. Bueno, nos va a meter el Mega Caballero al puente y muchos diréis Benny, ¿y qué es esta Horda de Esbirros para defender al Mega Caballero? Pues no te preocupes porque todo está en mi cabeza, ¿vale? Todo está pensado y fíjate que aquí vamos a colocar un Mega Esbirro en el momento más oportuno para que así la Horda pues no sufra el daño del Arquero y alguien me dirá, bueno, tenía descarga ya, pero mira que bien han defendido los Esbirros, o sea, en verdad me ha hecho como 400 de daño el Mega Caballero y ya está, la verdad es que está genial, ¿vale? Si me meto un Montapuerquitos creo que lo mejor sería tan solo defender con Murcilagos y tratar de comenzar con Sabueso de Lava desde bien atrás ya mismo. Entonces, por supuesto que es la jugada que vamos a hacer y ahora es donde entra un poco mi miedo, ¿vale? Porque me estoy viendo al Arquero y al Mago desde bien atrás reventándome al Sabueso, al Baby y a todo, pero fijaos que aquí comete el primer error el rival, voy a poder matar bastante fácilmente con el Baby Dragón y diréis, bueno Benny, pero los élites están tomando la torre y ya, pero no es importante, ¿vale? Asumimos Torre, vendemos un poquito ese daño y vamos a proceder ahora mismo a colocar la siguiente Horda de Esbirros según sea el Baby Dragón el que tanquea todo el ataque. Así que fíjate, las flechas son fantásticas porque eliminan tanto a los Dundes como encima golpean al Arquero. No sé por qué el Dragón Eléctrico no está golpeando con su rayo al Arquero, pero ya veis que ahora empieza a conectar sobre el Mago, la Torre Central y todo lo que tiene el rival. Y por aquí por último nos va a llegar un ataque de Montapuercos. Montapuercos más bárbaros de élite que seguramente sea un poquito delicado, un poquito complicado de defender, pero no te preocupes porque... Uy, espérate, espérate, preocupate, eh, preocupate porque esto de verdad que es capaz de hacerme Torre, vale, nos mete la furia, me va a ganar, eh, chicos me ganan los élites, me ganan los élites, no Comenzamos perdiendo la primera partida contra el señor RX, el cual ha procedido a hacernos la jugada... A ver, a ver, a ver, a ver estoy ahora mismo muy indignado y me siento muy humillado por este señor porque bajo ningún concepto pensaba que fuera a perder la partida de esta forma tan ridícula en los últimos 7 segundos, o sea, es que estaba yo pensado en mi cabeza bueno, coloco tropas en la parte en medio por si me meten, monta más élites y ya he ganado. Es que no sé cómo sentirte o sea, ¿cómo me siento ahora mismo? ¿Cómo continúo yo el vídeo ahora con un poco de moral e integridad? Si, si, no puedo. Bueno, da igual estamos en contra de Oposum, el cual tiene una reina arquera que es una carta bastante peligrosona y la verdad es que me va a reventar el dragón eléctrico en cuestión de segundos, aunque fíjate que ese golem de hielo yo no lo veo el mejor del mundo porque lo que creo es que va a hacer que la reina arquera reciba golpes innecesariamente pero bueno, nos viene un montapuercos bien feo en la parte delante y por supuesto que voy a quedarme sin beber dragón y a ver, la única cosa positiva que puedo encontrarle a estar jugando contra reina arquera, todavía estoy pensando en la humillación que me acaba de llegar, bueno, la única cosa positiva que me estoy llevando de jugar en contra reina arquera es el hecho de pensar que si le ataco con todo por un lado cuando él no tiene a la reina en ciclo le puedo llegar a tumbar la torre muy fácilmente, pero hay una cosa que me preocupa más aún y es que tenga el paquete real como bien sabéis, un paquete real pues me mata a los esbirros, a la horda, a los murciélagos e incluso aplasta babies y lavapops, o sea, está terrible un paquete real, pero bueno va a comenzar desde bien atrás con la reina arquera y por supuestísimo que este ataque es abusolaba no va a valer para nada, ya que la reina arquera la royal, que me acabo de llevar una humillación que quieres que me lleve dos humillaciones, por favor te lo pido, que no me apetecía hoy llevarme tanta humillación, bueno, voy a colocar aquí mi dragoncito y por supuestísimo que ahora para defender a la reina tenemos un grave problema y es el problema de que pues no vamos muy bien de cartas, pero bueno, nos va a meter este montapuercos que la verdad sí que no está nada bien tirado ya veis que tan solo va a pegar un total de dos golpes que bueno, la verdad es que es daño y por aquí la habilidad especial de la reina va a aparecer en breves, entonces por supuesto que hay que colocar esbirros porque si no pues me quedo sin torre lo cual estaría medio feo y ¿qué hago? o sea, de verdad lo estoy preguntando de forma completamente seria de que no tengo ni idea de lo que hacer, a ver, de momento no he soltado ningún paquete real o alguna carta de esas chungas que igual me puedan hacer pensar que ya he perdido la partida del todo, pero la verdad es que estoy fatal o sea, las cosas como son, bueno creo que voy a hacer la siguiente jugada, que en este caso va a ser colocar por aquí al pequeño baby dragon e ir ciclando nuestro amiguito el eléctrico para acompañar de forma correcta a mi sabuesito alaba por si el rival llega a colocar su torre infernal, entonces esta torre infernal está terriblemente mal tirada y nos va a mostrar que tiene el venenaco, vale estáis viendo que mi dragón por algún motivo que nadie absolutamente nadie comprende está también golpeando en la torre del oponente, por aquí que con flechas incluso puedo llegar a matar a esta reina arquera y que su siguiente torre infernal llegue al puente, vale, entonces no voy a calentarme en exceso y voy a colocar aquí el sabuesito alaba un poquitito atrás mientras que preparo los esbirros para defender al feo del montapuercos, entonces no voy fatal porque encima los esbirros defienden bastante guay al montapuercos pero he de reconocer que bien bien no estoy, entonces por aquí llegan unos murciélagos por si la torre infernal llega a aparecer, su venenito tendría que ser bastante correcto ahora mismo para intentar hacer que todo lo mío se muera y por aquí nuestras flechitas siento que son bien importantes para hacer que la reina arquera empiece a recibir un poquito de daño, entonces voy a colocar ya por aquí rápidamente el baby, vale, para comenzar con la defensa del montapuercos que llega junto al veneno y por supuesto que voy a colocar mi sabueso delaba bien delante de todo esto mientras que su reina sigue con vida, por tanto no puede tener otra reina arquera y lo que voy a hacer es ahora mismo colocar otra horda de esbirros pero en este caso del lado contrario así que bueno, la horda de esbirros que aparece por ahí el sabueso delaba que se dispone a explotar por aquí van a aparecer más de mis cartas para intentar defenderme del montapuercos pero fijaos que bien está defendiendo, vale nos tira un veneno ahí un poco a la nada le colocamos flechas y terminamos ganando de verdad estoy muy triste con la primera derrota es que como he podido perder contra ese señor bueno, no importa, ganamos al crack de Oposum que por lo menos, bueno, es una victoria que me hace sentir bastante bien porque si que era bien complicada y vamos con un tercer oponente, de verdad estoy muy indignado ahora mismo bueno, estamos en contra de Ali y he de decirles una cosa, vale a pesar de que la primera partida la hayamos perdido y que la segunda íbamos encaminados a perderla estamos ganando, vale y si tú la primera partida la quieres ver como que ha sido una derrota pues es cosa tuya pero para mí ha sido una victoria moral, vale así que, no, es que no ha sido nada moral bueno, no importa por suerte tenemos al dragoncito para defendernos del infernal pero fíjate que de primeras te quiero guardar la sorpresa quiero guardar la sorpresa y quiero comenzar con mi amigo el pequeño megasbirro que de hecho es una carta que yo creo que hace un mes que no veía en todo Claroyal en plan que no veía que absolutamente nadie la jugara y me daba un poco de lástima no ver al megasbirro porque encima es una carta que siempre ha sido muy buena pero bueno voy a ciclar aquí los murciélagos no porque hagan falta sino más bien porque quiero tener ya mismo el sabueso de lava en rotación y de hecho quería colocar ahí el sabueso de lava al puente pero no tengo elixir así que vamos a tener que aquí recibir un poco de daño de parte del fan mira Claroyal yo, o sea te llevo jugando unos 6 años y la verdad es que pocas veces me había sentido tan pringado como jugando este mazo de sabueso de lava donde me estás haciendo toparme con reinas arqueras torres infernales con arqueros magos pero o sea yo no entiendo nada bueno, no importa voy a proceder a colocar aquí los esbirritos tranquilamente para defendernos de la bandida porque si no pues me va a dejar la torre bien feucha y a ver amigo te voy a comentar muy, 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 muy tranquilo con mi sabueso de lava y lo voy a acompañar con un dragoncito en caso de que tú por algún motivo de los azares o lo que sea tengas un rayo me voy a morir ¿vale? me voy a morir y no creo que sea capaz de renacer así que bueno vamos a colocar aquí tranquilamente el dragoncito y ya veis que el rival aquí la acaba de liar muy pero que muy parda porque acaba de colocar el mago eléctrico que es su otra defensa aérea y creo que se ha quedado sin absolutamente nada para acompañar a su querido amigo el peca entonces vamos a colocar aquí la horda de esbirros no, vamos a colocar por ahí la horda de esbirros y vamos a dejar de hecho que el dragón se intente ocupar del peca es que no puede ¿no? ¿verdad? yo creo que no puede ¿vale? entonces está ahí el verdugo y creo que voy a tener que colocar una horda de esbirros ¿vale? pero por el lado contrario entonces no sé tampoco con qué será que ataque el rival pero me tiene también un poquito preocupado ya veis que para el fantasma no tengo ninguna sola carta terrestre y al final no he utilizado la horda de esbirros lo cual hasta a mí me pone un poquito tristón ¿vale? pero bueno vamos a colocar aquí al buen sabuesolaba para que así el verdugo pille el target y colocar por aquí los esbirros para matar a su amigo el dragoncito entonces tengo que colocar de forma obligatoria esta horda de esbirros ya que si no siento que este peca va a comenzar a pegar en mi torre cosa que absolutamente nadie desearía y ya veis que el rival no va a poder defender de la forma más correcta entonces tiene el siguiente verdugo el cual madre del amor hermoso ese verdugo lo que va a hacer bueno voy a proceder a colocar por aquí unas buenas flechitas por supuestísimo que unos pequeños muslaritos para ver si esta bandida no conecta tan feo en mi torre y ya veis que por ahí mi dragoncito va a empezar a matar a sus tres cartas de una vez por todas entonces tengo mucho miedo porque creo que esta partida ya es derrota vale 17 segundos apenas no tengo nada para el fantasma no tengo nada para el dragón me tira un veneno no sé qué hacer chicos vale vamos a colocar aquí el sabueso en 8 segundos este no llega nada si el globo tarda 9 segundos en llegar a la torre imagínate el lava vale él no me está gustando el reto de cartas aéreas o sea este es el típico vídeo que siempre me pedís Benny haz el vídeo de todas las cartas aéreas y no estoy sintiéndome a gusto a ver vamos a pensar que el contador ahora mismo está en negativo y tenemos que equilibrar la balanza vamos una derrota una victoria y una derrota la verdad es que pocas veces me había sentido tan inútil jugando un mazo como me estoy sintiendo jugando este pero tenedme confianza no tenemos flechas en rotación no importa se asume el daño es media torre bueno pues pues media torre será de verdad es un muy mal comienzo tengo mucho miedo a ver la cuestión es no tenemos realmente nada bueno para acompañar al sabueso de lava en el momento en el que el rival nos empieza a colocar cartas desde lejos ya que la única carta que tengo para matar sus cartas son las flechas así que bueno mi dragón por lo menos va a empezar de forma bastante épica electrocutando su torre y siento que ese gran minero está tirado por tirar y que no le va a aportar prácticamente nada positivo entonces vamos a esperar a que este active la habilidad especial porque si no tirarles birros es una tontería y me va me vas a tumbar la torre gran minero me vas a no el gran minero nos va a tumbar la torre porque no teníamos nada terrestre para él y soltarle una carta aérea en la cara obviamente no era una buena idea ya que eso hubiera terminado en auténtica catástrofe entonces nosotros también vamos a tumbarle la torre lo cual está muy bien y por suerte parece que no tiene muchas cartas aéreas entonces fíjate tú vamos a matar por aquí muy bien a la torre bombardera rompebulos y tal aunque no hagamos mucho daño y te voy a decir una cosa aunque la partida no esté en un momento en el cual pues tú digas wow Benny la tienes muy controlada me veo bien o sea bueno de hecho si te das cuenta en daño ni siquiera voy tan mal vale aquí el dragón eléctrico es la clave porque vamos a evitar que el gran minero nos tumbe la torre de coronas o la torre central que menos mal que ahora sí que lo tenemos porque antes ya habéis visto que nos ha fallado oye el gran minero como mete tantísimo daño si lo estaba electrocutando el dragón bueno no lo sé entonces vamos a jugar con la baza de que el rival no tiene con qué defender nuestras cartas vale vamos a tener todo el rato eso en cuenta así que bueno empezamos por aquí con el dragoncito que ya veis que el rival se lo empieza a distraer de forma un poco extraña lo cual no le va a servir de mucho también llegan los duendes en determinado momento que tampoco es que vayan a hacer la gran cosa y el dragoncito tiene tantísimo alcance que nadie lo va a golpear entonces para la horda de esbirros yo estoy bien consciente de que tiene el gran minero con su bomba pero sabes que es lo chulo que si se gasta por lo menos el gran minero ahora sí que podemos colocar aquí la horda de esbirros así que bueno la bomba está bien la horda se va a cargar al gran minerito y por aquí el bebé va a intentar tumbar la torre de la mejor forma posible por supuestísimo que los rompemuros están fantásticos y que las flechas en este caso no van a tener lugar en la partida entonces voy ganando pero tengo que tumbar esa torre ya mismo porque vale si no nadie me garantiza poder llegar a la torre nunca más vale entonces vamos con una ventaja que no es como la gran ventaja del universo pero es nuestra ventaja así que hay que aprovecharla por supuestísimo que este gran minero nos va a molestar no obstante la torre creo que no llega a tumbar claro que vamos a meter por aquí al siguiente megasbirro por si el rival nos llega a atacar con rompemuros o lo que sea y tenemos ahora mismo al tridente que es megasbirro con baby y dragón eléctrico los tres a distintas velocidades entonces vamos a estar con mucho cuidado de sus ataques a la torre central que ya me selló la de perder de tres coronas pero parece que es una victoria vale entonces llegados a este punto llegados a este momento donde hemos ganado y hemos perdido dos hay que desempatar hay que llegar a la conclusión final de si el mazo es una auténtica basura o si solo es una basura con la cual ni siquiera voy a ser capaz de tener un porcentaje de victorias positivo así que deseadme mucha suerte para este último rival a ver en mi defensa diré en mi defensa diré que la primera derrota ha sido depringado muy depringado tú lo has visto ha sido muy depringado y la segunda derrota estaba muy pero que muy justificada contra un verdugo un dragón infernal y un mago eléctrico pero bueno menos llorar y más jugar vale vamos a colocar aquí los pequeños murcielaguitos que en principio no son como la gran defensa pero si forzamos a que el rival gaste unas flechas quizá y nos convenzcan un poco más por supuesto que vamos a intentar matar a este arquero lo antes posible porque estoy viendo que mi por de sabosito pues está en problemas vale contra el arquero y que ah tú tienes mago eléctrico y arquero mágico con flechas vale entonces también tiene murciélagos por algún motivo que desconozco pero por suerte el megasbirro es bien poderoso y potente y es capaz de matarlos a todos aunque no muy capaz y el daño en la torre va a ser más o menos decente entonces voy preocupado voy otra vez preocupado porque estoy viendo que tiene tres cartas aéreas que no son la gran cosa vale pero son tres cartas aéreas y además de esto tiene el tema de las flechas que el tema de las flechas contra sabositos de lava contra la horda contra los esbirros pues obviamente nos viene bastante bastante feo vale para la valquiria entiendo que lo mejor van a ser siempre soltar o los esbirros o los pequeños duendecitos o los pequeños murciélaguitos porque la horda pues hay que intentar utilizarla cuando el rival ya haya gastado sus flechas vale pero bueno estos duendes están fatal ya que a pesar de que van a hacer un poco de daño en la torre no importa porque el dragón eléctrico pues se ocupa de todos ellos y por supuestísimo que es un momento fantástico para colocar a nuestro sabuesito desde aquí bien en la parte de adelante entonces a ver milien te quiero hacer por aquí los esbirritos por si te da por meterme los murciélagos o el mago eléctrico vale fantástico tiene las flechas y fíjate que aquí va a meter sus murciélagos que lo sé yo no llegan los murciélagos por algún motivo que desconozco pero que apruebo completamente y por aquí mi dragón procede a morir junto a mis murciélaguitos que también han estado terribles porque el arquero ya veis que pilla ahí el rango perfecto y lo mata todo bueno hay un pequeño murciélaguito ahí pegando en la torre que está haciéndolo bastante guay vale también tiene la bandida por algún motivo que desconocemos y por supuesto que esta va a tener que pegar en la torre si o si porque no nos queda otra alternativa ya que cartas serias oye creo que lo que más me molesta para este mazo son temas bandidas y cosas del estilo verdad porque es que me siento una impotencia cuando me tiran una valquiria o algo así que no la puedo desviar que eso arregle pero bueno vamos a ver si deja que el baby le tumbe la torre porque la verdad es que me vendría bastante guay porque recordemos que el mayor problema de este mazo es hacer daño en la torre bueno y defender todo es el problema en este mazo vale pero bueno nos va a meter por ahí sus murciélaguitos perdón que son bastante buenos el arquero por supuesto que también va a llegar y el mago eléctrico podría caer tranquilamente en la cabeza del megasbirro vale va a gastar sus flechas que aunque parezca que sea una oportunidad fantástica para atacar no lo va a ser y la partida se nos va a complicar una auténtica barbaridad entonces la horda tiene que llegar por aquí el baby tiene que tanquearla bajo cualquier tipo de concepto y el mago se va a quedar a un pedete de vida vamos a perder o sea yo no estoy viendo como con 15 segundos voy a remontar esto vale conclusión final del mazo con apenas 10 segundos de partida nunca me hagáis hacer estos retos por favor lo paso muy mal sufro mucho y pierdo mucho vale no de verdad acabo de sentir o sea he jugado en claro ya con muchos mazos muy malos muchas veces vale muy malos incluso te diría que el de todas las estructuras o todo hechizos llega a ser un poquito mejor que este y por qué lo digo porque es que no ataca ni defiende es horrible la verdad me voy muy triste y muy decepcionado y muy preocupado con haber perdido tantas partidas como siempre si os ha gustado el video dejad un buen like y también suscribiros al canal no hagáis el reto ya lo he hecho yo por vosotros y ahora si nos vemos en la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.